Sí, ingeniero, sí, señor. Perfecto. Entonces, prestarán atención a la clase de hoy. Quedamos de acuerdo que iban a instalar el FluidSync neumático, iban a instalar el CatSimon e iban a instalar el logo Conform. Por lo menos me gustaría que tengan instalado ya el día de hoy para las prácticas que vamos a hacer, porque les voy a dar teoría, les voy a indicar algunas cosas. Y además de todo, ustedes van a tratar de simular. El que primero haga la simulación y la comparta, tiene la participación en clase de unos circuitos que vamos a hacer. Entonces, me gustaría que tengan a la mano instalado. Dentro de un cuarto de hora, 20 minutos o medio, ahorita acabo de explicar todo lo que es la teoría y comenzarían a simular los ejercicios que les dejo como práctica. Entonces, empiezo. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Bueno, la primera que vamos a recordar o que vamos a ver es, aunque ya la vimos en forma muy general, en la parte oleohidráulica, es la válvula antirretorno y válvula reguladora de caudal. La válvula antirretorno se comporta como una válvula reguladora de caudal, es decir, permite el paso de fluido en un solo sentido. La válvula reguladora de caudal sirve principalmente para regular la velocidad de avance o retroceso de un cilindro y está compuesta con una válvula en paralelo. Van a decir, pero es lo mismo. Sí, pero esta puede trabajar en forma independiente y esta trabaja como en paralelo a la otra. Y ahora van a ver. Entonces, válvula antirretorno y válvula reguladora de caudal. Esta reguladora de caudal que la habían trabajado ustedes hasta ahora, venía como en paralelo en un solo juego. Y lo vamos a ver físicamente cómo en realidad funciona la válvula. Hasta ahí, esta era la válvula reguladora de caudal o antirretorno, ¿no es cierto? Entonces, era una situación que cuando el aire comprimido circula en ese sentido, produce una fuerza que presiona el muelle. Aquí ocurre algo interesante, o sea, está formada internamente esta válvula por un muelle y cuando hay una circulación de caudal en ese sentido, esta automáticamente tapa, tapa la válvula por esa razón aquí no se puede, no se puede, no hay paso de fluido. Mientras que en sentido contrario, que era lo que nosotros habíamos visto acá, cuando ya regresa nuevamente la válvula, cuando hay un retorno de fluido como este de acá, automáticamente esta bolita hace presión y la válvula se mueve hacia atrás. Esta bolita se mueve hacia atrás. Y claro, en ese sentido no deja pasar el aire porque se tapona completamente. El flujo mueve el resorte y la mueve a la válvula y este a superficie triangular tapona el orificio de la tubería. Es como tener una válvula en este tipo y una válvula, la otra antirretorno ya con el sistema montado, con la estranguladora y todo lo que habíamos visto anteriormente, que disminuye la cavidad por donde circula el fluido, disminuyendo así la cantidad de paso del fluido. Eso es como una perillita que tiene en esta parte que permite regular el paso. ¿Por qué lo recordamos? Porque el día de hoy vamos a hacer algunas prácticas con esta válvula. Aquí obviamente el paso del flujo, en este caso el flujo es aire, ¿no? Luego vamos a ver las redes de sistemas de compresión, de redes de fluidos, secundaria, primaria y toda esa parte. Tenemos aquí la válvula estranguladora. Está en un sentido, está en un sentido vertical, aunque puede ir en sentido vertical y horizontal. Obviamente tendría un recorrido de arriba hacia abajo y en forma horizontal tendría de izquierda a derecha. Ojo, esa válvula de aquí hace lo que estoy indicando, le saca la izquierda y simplemente tapona con la presión. Por eso automáticamente queda sellado el paso por este lado. Solamente queda el paso en antirretorno. Retorno, o sea, cuando por alguna situación el sistema pasa para acá. Y en ese sentido es el único paso que tiene esta válvula estranguladora. Ahora, ¿hasta ahí tienen alguna duda los compañeros? Para las prácticas que se van a hacer. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, no sé. Entonces, vamos a ver la siguiente válvula y que fue motivo de planteamiento de un ejercicio que la tuvieran que haber presentado en la tarea que se les envió, que era la válvula de simultaneidad. Esta válvula de simultaneidad es un tipo de válvula que tan solo se abre cuando recibe señales simultáneas, como su nombre lo dice en ambos sentidos, de dos lugares diferentes pueden ser comandados con dos válvulas, con dos sistemas de mando que pueden ir conectados a cada uno de los extremos y también se la conoce como el típulo de válvula, se la conoce como válvula Y o cumple la función AN, lo que les había dicho. O sea, la única forma que una función AN se dé es cuando tenemos 1 y 1 para que la salida sea 1. O sea, pero en este caso valga la redundancia 1 y 1 serían, se tiene presión en una de las dos entradas, no hay salida. Además, se puede apreciar dos números 1, lo que indica que se tiene dos entradas de aire y una sola salida. Por eso está con numeración 1 y 1. Es una válvula select de simultaneidad. En la válvula se comporta como, se conoce como válvula Y o Y, válvula Y, ¿no? Y cumple la función AN. ¿Y se acuerda la función AN que ya habíamos visto en la cárcel anterior? Cumple la misma función de tener, el único caso era de tener 1 y 1 al entrado. Explico. La válvula de simultaneidad es una válvula de este tipo que se la vi a la derecha. Ojo, si ustedes tienen instalado el programita ya en Cruze, le hacen clic derecho sobre el elemento y ponen graficar fotografía del elemento y les va a salir este. Enmarca Festo. Entonces, tiene esta forma que tenemos aquí con dos entradas y una salida de aire. Dos entradas. ¿Y qué hace esta válvula en definitiva? Las correderas, que son estas de aquí. Si yo le pongo la corredera en un sentido, que está en esta posición, si retrocedo para acá, mi corredera que se encuentra acá de aire, si pasa aire por un solo sentido, llega hasta por aquí. Pero tapona. O sea, si no le dejo pasar uno por el otro lado. Si vuelta acá, le pongo cero y uno. Por ejemplo, si solamente le pongo aire aquí, que sería el caso de acá, solamente me pasaría aire hasta esa pared. Y no me pasaría aire para acá. Si hago lo contrario, me pasaría aire por esta, pero solamente hasta esta pared aquí, hasta esta corredera. Lo lógico sería, en ambos lados presionar para que quede completamente sellado esto y pase las dos y el aire pase para dos. O sea, esta gráfica que estamos haciendo aquí es como que tuviéramos uno cero. Y acá es como que tuviéramos cero uno. Y como la comporta ANN se comporta, solo cuando tenemos uno y uno, para que la salida sea uno, tendría que las correderas se mantienen centralizadas y las correderas de aire se conectan con la salida dos, teniendo así aire a la salida de la válvula. La única forma es que se aprieten las dos para que finalmente pase por aquí el aire. ¿Me hago entender, jóvenes? Como pueden ver, esta pared de aquí se mueve sellando completamente el paso. Si hay presión completamente, sucede esto de aquí. Si hay presión solo en un lado, vuelta a la pared se corre. Esta de aquí se correría hasta acá sellando completamente la entrada. ¿Qué está sucediendo aquí? Esta paredcita de aquí la muevo por la presión de aire y sello esta entrada. Lo que sucede acá. Caso contrario, sucede lo mismo. Y sello el lado contrario. Pero si hay presión por ambos lados, se mantiene así. El aire circulando por aquí y finalmente pasa. Preguntas. Y esta sería la válvula. Simultaneidad físicamente la marca FES. Preguntas. Ingeniero, ¿y que ambas entradas del aire tienen que estar a la misma presión? ¿Sí o no? Para que funcione correctamente. Sí, pero eso tendríamos que más bien jugar con la unidad de mantenimiento si no se tiene ningún elemento antes. A pesar que para la cuestión de presión viene un equipamiento muy complejo. que ya para centros de laboratorio especializados tienen una red abierta, cerrada, interconectada, decableado, con inclinación, con sistemas de corbeta de la tubería para que toda la cuestión del sedimento, de todo este flujo que de todas formas el aire cuando se condensa porque es frío se condensa en gotas de agua, ¿no? y eso a la larga produce algunas situaciones que taponan la tubería. Sin tomar en cuenta eso y que solamente trabajamos yo le pondría una unidad de mantenimiento a la entradita con una botella calibrada hasta los seis bars y esa me daría la presión más o menos haría una situación así. O sea, jugando sin lo que el reglamento y especificaciones dice para esto tendría aquí una unidad de distribución donde yo por ejemplo son de seis o algunos orificios más yo le alimentaría por ejemplo por esta cavidad de aquí tendría una entradita de aire yo vendría por aquí a la unidad de mantenimiento que tiene una representación así las botellitas que finalmente vamos a ver en una clase la que viene y de aquí yo tomaría a esta y de aquí yo tomaría a ver y de aquí yo tomaría a esta de acá entonces se supone que aquí hay seis bars y tengo la misma presión para finalmente tener aquí uno uno y uno ah y además de todo hay un elemento que vamos a ver ahora que se llama regulador de presión que también podemos comprarlo y conectarlo para poder saber que tenemos una válvula a la misma presión ¿sí? ¿ya lo? Sí aquí iría el compresor que lo representamos así como un triangulito compresor unidad de mantenimiento pero eso es muy esporádico es como o sea una instalación como la que tenemos arriba bastante limitada cuando lo correcto es un montón de cosas que vamos a ver en la siguiente clase pero bueno tenemos esto quedó clara la pregunta de válvula de este tipo de válvula de simultaneidad jóvenes quedó claro perfecto entonces continúo con la siguiente válvula válvula selectora las válvulas selectoras son iguales físicamente miren ustedes van a decir pero ingeniero pero ingeniero qué diferencia hay entre este y la anterior aquí en la etiqueta como pueden ver aquí no sé si se alcanza a ver el símbolo es este de aquí está aquí igual a la otra pero tienen que ustedes fijarse en el símbolo son iguales físicamente por ver pero ver el símbolo en la etiqueta de la misma en caso de querer comprar o querer instalar cuando vayan al laboratorio obviamente aquí aparece el símbolo de válvula selectora este tipo de válvula proporciona una señal de aire comprimido en su salida cuando cualquiera de sus centrales tiene presión 1, 0 0 y 1 la salida 1 igual que una comporta OAR que ya vimos la clase anterior su función OAR y que cumple lo que les había dicho cuando hay presión de aire en un sentido la bola está jugando ¿no? si hay en un sentido la bola se tapona pero igual sale y si hay presión en el otro sentido la bola está internamente juega a ambos lados son entradas de aire finalmente lo que necesito en caso de que pase aire por ambos sentidos la bola se encontrará en la mitad permitiendo así el paso porque la pregunta es que sucede cuando vienen por ambos lados igual se acuerdan que la comporta OAR que era 1, 1 el único caso que la comporta OAR era 0 era cuando 0, 0 0 caso contrario se da igual y que sucede en el caso de tener 1, 1 la bolita se queda aquí en el centro y el aire pasa preguntas ¿se entiende así? perfecto la otra que me habían preguntado cómo regular la presión esta es una válvula interesantísima también válvulas reguladoras de presión se colocan junto a la unidad de mantenimiento válvulas reguladoras de presión o reductora de presión este tipo de válvulas ejercen influencia sobre la presión de aire comprimido su foto es la que vemos aquí tengo la perillita del mando manual para regular tengo un manómetro la vía de entrada de aire y la vía de salida su comportamiento es el que tengo aquí pero además de todo esta válvula es interesante qué tal si le meto mucha presión y no regulo bien tiene un escape de aire liberados al medio ambiente por aquí no sucede esto con el sistema miren que se comprime se mueve para dejar pasar el aire pero si hay mucha presión en el sistema tiene la facilidad de dejar escapar el aire o sea juega o nos da la facilidad de poder de poder tener un sistema de acoplamiento al sistema de trabajo o sea que permite escapar el aire a la atmósfera y se conoce como picos de aire liberados al medio ambiente si tiene dos dos entraditas como ven aquí de entrada salida y la regulación de mando y el manómetro para poder ver y tenemos un movimiento de acuerdo a lo que nosotros vamos a tratar y la salida en caso de que fuera necesario que no la tienen las demás pero que es en particular permite regular la presión y se colocan junto a la unidad de mantenimiento ya les había dicho la unidad de mantenimiento es esa botellita que permite finalmente eliminar las impurezas y también además de este sistema de aquí que sería como una unidad pero está junto a la unidad de mantenimiento que vamos a ver en detalle la siguiente clase todas esas piecitas de la unidad de mantenimiento ¿se entiende por favor hasta ahí? Ingeniero aquí tenemos otro tipo de válvula salida cuando hayan picos de aire en el circuito bueno eso les había indicado que permite la válvula anterior y tenemos aquí también su símbolo ¿no? la principal tarea de la válvula reguladora así la van a encontrar en el el día de hoy cuando vayan a simular lo que les voy a pedir que lo hagan la válvula permite o tiene la tarea principal que es mantener la presión constante a una salida independiente de la presión que exista en la entrada esto se serviría perfecto para la pregunta del compañero que nos hizo anteriormente ¿qué sucede en caso de tener una válvula diferente en ambos lados? con esta podríamos de cajón saber que la salida de nuestra válvula además de la unidad de mantenimiento va a ser siempre la misma se le conecta generalmente a la entrada del aire comprimido o sea del compresor de nuestro circuito neumático con el objetivo de mantener una presión invariable en los elementos de trabajo aquí podemos ver la entrada de aire con numeración uno la salida con numeración dos tenemos un manómetro para ver tal como se vio en la foto anterior y además de todo tiene un mando manual el cual se utiliza para aumentar o disminuir la presión esta simbología que vemos aquí con un resorte invariable se conoce como mando manual el cual se utilizará para aumentar o disminuir la presión que sería nos ponemos en nuestro elemento sería prácticamente esta perillita de aquí el manómetro la salida la vía de entrada y el mando manual cuya simbología es la que vemos aquí salida entrada y esa cosita es salida a la atmósfera se conecta generalmente a la entrada de aire comprimido de nuestro circuito preguntas donde la vamos a encontrar en esta forma en el fluidsing cuando vayamos a hacer la práctica el día de hoy preguntas jóvenes las que tienen que hacer la práctica después son algunas por eso les pregunto se va entendiendo todo salida a la atmósfera como escape siempre el triangulito es escape y recuerden que la salida era la parte de abajo como las entradas pero en este caso la tomamos como una salida a la atmósfera los pares de arriba eran salidas y esto está como diciendo que por ahí despojo ¿me hago entender? perfecto vamos acá y además de todo existen dos válvulas reguladoras de presión pero se usan más en óleo hidráulica o sea ya las habíamos trabajado las habíamos visto si acuerdan que les habíamos les habíamos explicado que se encuentran dentro de la centralita y que venía como un elemento unido igual igual que lo que se hizo con la centralita que era como todo el compresor que ahora vemos con toda esa parte ¿se acuerdan que podían ustedes tomar solamente un triangulito y que yo les había dicho que el triangulito representaba la centralita en la parte hidráulica pero que estaba en color negrito así y que podían pasar por alto toda esta parte de la unidad de la centralita hidráulica esto era un elemento de toda la centralita pero para nosotros configurar igual que la práctica que vamos a hacer hoy le damos doble clic y vamos a configurar aquí en el primer parámetro los bares y acá las unidades en que queremos si queremos bares PCI megapascal bueno cualquier unidad que nos vamos a referir aquí luego en la práctica vamos a hacer un sistema como el que está aquí en la práctica de hoy con esta unidad ustedes van a comprobar que la misma cantidad que le dieron aquí por ejemplo de cuatro bares va a ser la misma con la que trabaja o sea finalmente es lo que nos preguntaron para darle la salida a la atmósfera partiendo regular en bares o PCI se puede dejar en cuatro hasta seis bares normalmente se deja en el laboratorio también existen dos clases de válvula pero estas se usan en ola hidráulica las que ya vimos válvula limitadora de presión por seguridad ya hablamos de ella y válvula de secuencia o control de presión se acuerdan que ya habíamos visto por lo menos esta sin hidráulica les había dicho que estaba dentro de la parte de óleo hidráulica y la práctica de hoy para esta práctica ocupando esta válvula reguladora va a ser esta de aquí y luego vamos a ir avanzando y vamos a ir haciendo preguntas hasta ahí tengo un cilindro de simple efecto con mi spring una válvula de cuántas vías es esta válvula alguien me podría explicar tres vías una dos tres vías dos posiciones mando manual y con retorno como ahí no es cierto y tengo además de todo la válvula reguladora regulada a cuatro válvulas o sea aquí le he dejado cuatro en el primero y acá le he dejado como unidades glosando esto bar donde en fluid sin neumatic en esta parte de aquí cojo este elemento aquí también está la válvula selectora de simultaneidad bueno o sea esta parte de la librería es la que ustedes es la unidad de mantenimiento tengo también aquí algunas otras válvulas que vamos a ir haciendo el día a día como práctica y entonces ya ustedes tienen instalado habíamos quedado que los primeros que vayan haciendo les voy poniendo la participación en clase y comparten y nos explican el sistema preguntas hasta ahí no no es cierto entonces continúo temporizadores neumáticos ya los habíamos visto la clase anterior les hago un recuerdo rápido generalmente es una válvula neumática resultado de combinación quedó la práctica pendiente para el día de hoy hacerla también como ya tienen el simulador tuvieron toda la semana para poder instalarlo entonces la práctica era para hoy ¿no? emplear o hacer algo utilizar un temporizador neumático que era el que tenía una válvula reguladora de caudal antirretorno que ya la vimos el día unidireccional un pulmón neumático y bueno con una válvula 3-2 con pilotaje y compresión neumática o sea aquí sería entrada neumática de flujo y un retorno por muelle esto ya lo habíamos visto la siguiente clase en la clase anterior bueno la práctica era similar a la que estamos viendo aquí y esta era es la segunda práctica que se va a hacer aquí ya les había indicado la la parte de tres vías del sistema ¿no? de la válvula esta temporizador neumático que es parecido a lo que vemos aquí con las entradas y toda esta parte y bueno trabajando con el pulmón y todo el sistema de conexión entonces el día de hoy ya les había explicado la clase anterior vamos a hacer un sistema parecido al que tenemos aquí y vamos a jugar con un 10% de estrangulamiento con un 20 30 y vamos a ir viendo su funcionamiento esa sería la segunda práctica ejemplos de simulación entonces esto tenemos algunas prácticas esta sería la tercera práctica válvula selectora sería la cuarta práctica ¿qué más tenemos aquí? ah un comparativo entre la válvula selectora y de simultaneidad que vamos a ver ejemplos de simulación también tenemos controlar un cilindro para regulador de caudal o sea en qué aplicaciones tenemos esto tenemos algunas prácticas que vamos a ir avanzando el día de hoy como pueden ver son todas las que están aquí bueno y estos ya son sensores entonces para no confundirlos seguir haciendo paso por paso vamos a empezar con la primera práctica que sería si no me equivoco esta de aquí por favor la válvula reguladora de presión este circuito de aquí va a ser nuestra primera práctica traten de montar este circuito que está aquí ojo estamos hablando de neumáticos o sea de flujo para que no se vayan a confundir es neumático por eso está este tipo compresor unidad de alimentación a todo el sistema ya entonces empecemos con la primera práctica que sería esta de aquí luego me avisan cuando tengan y yo les dejo para que compartan estamos empezamos con la primera si me gustaría que esté dentro del rango de 4 a 6 no más porque con esa presión van a trabajar en el en el laboratorio no sé para que se vayan ya entonces la primera práctica sería esa conforme van al primero que va haciendo queda con participación 4 bares ya entonces aquí supongo yo pues que el el aire ya sale regulado a estos 4 bares después de esta válvula entonces esta válvula de acá lo que permite es el el paso no más o sea ahí no vas a comandar la velocidad solamente la presión la presión claro porque esta válvula es solo de presión perfecto tu nombre cuál es Kevin Nubra Kevin Nubra tiene participación después al final tomarán en cuenta estas participaciones gracias Kevin ya ingeniero entonces continuemos con la otra práctica por favor por favor me ayudan a ver esto ya está me ayudan con ahí se ve la parte temporizadores neumáticos y la que le estoy indicando como práctica sí se ve ¿verdad? ¿aló? sí sí se ve este sistema que tengo aquí es un mando neumático es un mando pero con enclavamiento por eso tiene la bolita lo tomarán en cuenta sirve muchísimo ya lo vamos a ver ahorita con otra práctica es con enclavamiento o sea si no presiono las dos queda como enclavado como lo que se les enseñó en la parte eléctrica enclavamiento ya podrías dejarle un poco de tiempo más lento no sé sería ahí demoraría más en un 2% de regulación en esa parte si le pones al 100% es instantáneo ¿no? claro no 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 si en el 100% eléctrica instantáneo como se puede observar ahí si le voy bajando en ese caso en el ejercicio decía un 10% se movería después de un intervalo de tiempo entonces esto sería como tener una compuerta al retardo ¿no? en lo que vamos a ver en la programación si exactamente como ¿cuál es tu nombre? Carlos Lamas perfecto gracias 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 la siguiente práctica de simulación me gustaría a ver nos indicas ahí porque se supone que la otra controla el avance ¿no? la válvula de comando 2 sí tenemos aquí las dos válvulas esta de aquí se enclava y lo que nos sirve esta válvula sería como la compuerta antes de que las dos deberían estar activadas para que el cilindro actúe claro entonces ahí ya no tendrías que tener presionado la válvula de la derecha sino que como su nombre lo dice queda enclavada ¿verdad? sí queda enclavada la de aquí y para desenclavar tendrías que volverla a presionar sí y en ese caso si le presiones la válvula de la izquierda jamás va a poder avanzar no porque deberían estar las dos activadas para que funcione el cilindro perfecto o sea se cumple el principio que les había dicho de esa válvula en el centro que no deja pasar el aire sí perfecto ¿cuál es su nombre? Santiago Flores Santiago Flores gracias Santiago yo preguntas hasta ahí por favor ¿puedo seguir avanzando? Ingeniero este solo habla de simultaneidad ¿sólo sirve para la compuerta o también funciona digamos como para comprar alguna compuerta ahora? si le montamos algo que vamos a hacer una diferencia de un ejercicio que vamos a hacer a continuación podría podría si le hacemos algunas cositas por ahí pero en definitiva esta válvula solita sí trabajaría como una compuerta por lo que les expliqué por esta por esta parte de aquí hay un ejemplo que hoy día vamos a ver que trata de sacar la diferencia de las dos pero miren no podría trabajar como una obra primeramente porque aquí estaría el símbolo de la válvula de simultaneidad ya les había dicho que la válvula de selectora tiene aquí otro sistema como que internamente ya viene programada o trabaja con esto miren lo que es internamente la válvula selectora y lo que es la válvula de simultaneidad entonces difícilmente trabajaría con una obra menos que hagamos unas cosas por ahí no sé que presionemos una dos pero tiene que haber entrada de aire en las dos para que quede esta pared para que se se evite que esta pared quede taponada ¿si me hago entender? si ingeniero o sea si no le haces un trabajito que sería ya más jugar con otras compuertas que en definitiva vas a tener que darle uno a uno no trabajaría y como se las diferencia por el símbolo que tiene por aquí simultaneidad y selectora que sería la válvula ahora pero hoy hay una práctica que saca la diferencia de las dos y bueno me gustaría que también la hagan para que puedan entender entonces esta de aquí ya la habíamos y queda válvula selectora vamos a trabajar con una válvula selectora y vamos a tener un sistema en el que tenemos un actuador de doble efecto ese el circuito funciona como como una OR dice que cuando este está activado si se acciona este debería activarse pero se activa se mueve la 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 válvula OR se mueve dejando el paso de esto y si mismo cuando se mueve esto cuando se activa esta se queda en el medio a ver si se coge por acá con el tebre medio confuso el anagramo de esto ahí se mueve para acá si ahí lo que se debe cumplir o debe que quedar claro que se debe cumplir el sistema que la única forma en una válvula OR es cuando tiene cero cero cuando no hay un uno no habría forma de que funcione casi contrario y según tengo entendido una de estas eran una era con válvula pedal o las tres eran con enclavamiento por eso con enclavamiento estaba déjame ver sí por eso era lo que no funcionaba bien porque era con pulsador con todo que déjame indicarte el esquema por favor porque era con pulsador si no me equivoco sí era con pulsador como está aquí por eso era lo que estaba medio confuso trata de ponerle para pero igual ya te tomo en cuenta ¿cuál es tu nombre? Marlon Vera ingeniero Marlon Vera con todo si alguien ya lo tiene con el pulsador al lado para ver cuál es la diferencia porque lo interesante es ver la diferencia entre este y el izquierdo ya sí 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 no ya Daniel Daniel a ver pero nos explicas por favor sí sí ahí estamos bien pero no está simulado todavía si le subes un poquito el volumen porque no se te escucha muy bien a ver si la escuchan todos sí se lesio escucha sí sí se escucha sí sí ahí Claro, ¿y cuál era el problema con el utilizar tres enclavamientos en trábanos en una parte de... ¿Se bloqueaba? Eso es el programa. ¿Y a qué les parece esta válvula tipo pedal con enclavamiento? ¿Está bien, no? Sirve bastante. Sirve para... Perfecto. Bien. ¿Cuál es su nombre? Daniel Sopro, ¿verdad? Daniel Sopro. Ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se va generando alguna pregunta o podemos continuar con las demás prácticas? ¿Aló? ¿Aló? A ver... Inti Lozano, ¿estás? Sí, bien, bien, bien. Ya. Explícanos el funcionamiento de este esquema. Justo es lo que acaba de simular el compañero, me parece, porque se utiliza un comportador. Entonces, en orden, lo pongo yo al menos en lo primero desde la izquierda, A, B y C. Siendo A o B activados, va a ser que se accione el cilindro de arriba. Y, una vez que esquinado, que se deje de mandar flujo por A o por B, pulsándose, va a ser que el cilindro vuelva a su posición inicial. Ya. ¿Qué más puedes rescatar del... hablarnos del esquema? Es ahí, o sea, hasta ahora nos has hablado más o menos hasta este nivel. ¿De lo que viene más arriba algo? Eh... Lo que sería es, por ejemplo, como digo, cuando se presiona A o B, o sea, los dos que están conectados al comportador, se activaría la válvula que es de cinco posiciones, no, a ver, dos posiciones, cinco vías. Sí, dos, cuatro, cinco, cinco. Entonces, eso haría que el cilindro se active y se desplace hacia la derecha. Ya, ¿por qué de cinco posiciones, dos vías? Tiene... no, perdón. Son dos posiciones, cinco vías. Ya, ¿por qué cinco vías? Tiene... una, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene cinco vías, a ver, no lo puedo... Corificios. Sigue, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Los costados de la válvula trabaja de forma? En neumática. ¿Por qué razón? ¿La simbología o por qué razón es? Por la... yo diría que por la simbología, porque esto sería lo que actúa. Entonces, sería... como no hay ningún, por ejemplo, ni mecánico, en otro caso, ni eléctrico, entonces sería neumático, porque viene directamente de las dos válvulas. Claro, y no se podría gobernar sola, porque necesitáramos en la parte de abajo lo que estamos haciendo, ¿no? Para gobernar la entrada y salida de aire para el cilindro, ¿verdad? Claro. Perfecto. Solano, ¿quién es Solano? ¿No es cierto? Lozano. Lozano. Perdón. Queda, gracias. Ya. Ya, ¿puedes dejarnos de compartir para poder... ¿Algo? No, no estoy compartiendo yo pantalla. ¿Ya no estás compartiendo? No, ya. No estoy compartiendo, no estoy ahí, ya. Ya. Un, dos. Muy bien. A ver. Entonces, si no hay ninguna pregunta, continuamos con el siguiente. Diferencia entre una válvula selectora y de simultaneidad. Simultaneidad. Por favor, ayúdenme al mismo sistema que teníamos anteriormente, pero en vez de poner aquí una válvula selectora, pongamos una válvula de simultaneidad y saquemos la diferencia. O sea, ayúdenme a encontrar cuál es la diferencia con el ejercicio anterior que hicimos, miren, con válvula selectora. Para encontrar la diferencia entre una selectora y una de simultaneidad, por favor. ¿La diferencia sería? ¿Le comparto pantalla o le explico nomás? Compártenos pantalla, por favor. La diferencia de la válvula, ¿sí están viendo tal vez? Sí, yo sí estoy viendo. Ya, la diferencia sería que, bueno, en este caso, para que el cilindro pase a A menos, o a A más, bueno, A más, tendrían que estar las dos válvulas activas, para que el cilindro pase con todo el vástago hacia afuera. Y vuelta, para que retorne, simplemente cualquiera de los dos podría estar desactivado y ya el cilindro volvería a su estado original. Antes teníamos que los dos tendrían que estar desenclavados para que el cilindro vuelva a su estado original. Pero en este caso, primero, para que se active el cilindro, las dos tienen que estar enclavadas. Y segundo, que para que el cilindro vuelva a su estado original, cualquiera de las dos debería estar desactivada y podría volver a su estado original. Con un pulso. Pero en el caso anterior también, cualquiera de las dos podría estar desactivada, ¿no? No, tenía que estar desactivada cualquiera de las dos. O sea, en sí tenía que estar desactivada las dos. Pero la compuerta ahora, el único caso, ah, ya, porque era lo contrario, con lógica intensa, ¿no? Claro. Sí. En este caso, las dos activas para que se active. Y cualquiera de las dos desactivadas, pues, para que retorne. Muy bien. Ingeniero, una, Sedeño, Michael Sedeño. Michael Sedeño. Sí, dime. Una consulta. Lo que pasa es que hasta el día de hoy todavía este programa no me deja guardar los trabajos. Se guardan en vacío. No sé si me comprendo. Ya, porque el compañero Daniel Sanz nos envió un simulador. Sí, yo, sí. De ahí instalé, pero, porque yo tenía instalado de otra manera y le instalé de lo que él envió. Igual, no me deja guardar. ¿Será tal vez problema con la computadora mismo? Yo el que tengo en esta computadora, no en otra. No, no, no me, no me da ese problema, pero lo grabé una versión antigua. Sí, porque aquí... Sí, hablé nomás, Ingeniero. Sí. Daniel Sanz, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? ¿Tú que andas al tanto de esto del software para instalación, que no te da el problema del compañero, Sedeño? Ajá, es neumático. Pero igual tampoco me deja guardar esta vaina. Se guardan en vacío, o sea, no sale nada. Sí. Se guardan en vacío, ¿sí pueden observar? No veo nada. Sí, aquí sale solo... Se guarda el archivo, pero en vacío, no sale el circuito. Bueno, pero... En todo caso, podrías para los trabajos hacer una captura, ¿no? Sí, eso es lo que quería conversarle, que si en tal caso toca enviar alguna práctica, solo yo podría enviarle carturas nomás del trabajo. Claro, y... ¿Alguna duda que te haya? Claro, y si tengo alguna duda para poderlo... Para poderlo montar luego, pues ya te... Les escribiría. A propósito, ¿cómo van con el trabajo de fin de módulo? Ya formaron los grupos, me habían escrito que querían grupos de cinco. Como veo, son treinta y cinco estudiantes, creo que, ¿no? Entonces, había quedado de que... La finalidad de que ustedes también lo pueden hacer más rápido, formar siete grupos de cinco estudiantes, ¿no? Sería siete por cinco, treinta y cinco. Y tendrían que ser temas diferentes. Claro que la complejidad también sería mayor y tendrían que presentar algún trabajo con todas las características de un trabajo tipo proyecto. ¿Sí? ¿Cuál será el problema que tiene Sedeño? Es tu nombre, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Sedeño, también tienes participación. Si no que puedas, Daniel, ¿sabes para qué te comuniques con él? Para ver si le ayudas a... ¿Por qué es cuestión de instalación? A lo mejor hay algo ahí que no le instalaste bien en el crack y no lo levanta. Porque si no le da problema, lo otro es cuestión de instalación. No sé, ¿sistema operativo? ¿Qué sistema operativo tienes? Alguna cuestión por ahí es... A lo mejor te está dando problemas, ¿no? Sí, podría ser, porque... En las dos computadoras que... Yo tengo el Windows 8 y en las dos que instalé, es lo mismo. Me deja trabajar todo, pero guardar no. Se guarda vacío el archivo. Entonces, es un problema de... De craqueado, no sé, porque... Según tengo entendido, les envío con el crack, con todo. Y sí sería bueno para que puedas guardar. De pronto, para que no puedas... Si no entiendo algo en el trabajo, no tengas que volver a repetir. Más bien, yo lo pueda levantar al trabajo más rápido, ¿sí? Sí, ingeniero. No hay problema de que le des una manito a Daniel Sáenz para que le ayudes en la cuestión de instalación, por favor. Ya, gracias, Daniel. Entonces, Michael Cedeño, ahí te comunicas con Daniel para que vean cómo es, ¿sí? El listo en general. Ya. ¿Cómo van con el trabajo? No me han enviado los temas. No sé, supongo que ustedes ya están avanzando, porque recuerden que el trabajo me lo tienen que entregar. Ahora, como a fines de agosto creo que termina ya clases, ¿no? O el 20 por ahí, porque tienen una semana para sus territorios. Pero bueno, recuerden que ya les queda poco y son varias materias. Se les va a acumular todo al final y no quiero que tengan problemas en esta situación. Traten de trabajar poco a poco, día tras día y al final de todo solo lo van puliendo, ¿sí? Se supone que yo les envié algunos trabajos, me dijeron que no querían hacer de ahí, bueno, que podían hacer otros temas. Bueno, ya depende de ustedes. Pero la otra semana vamos a ver algo de secuencias, electroneumática. Bueno, ahí va avanzando poco a poco todo. Bueno, no hay ninguna pregunta con los trabajos. Entonces, continúo con las clases. Entonces, esa práctica ya la hicieron. Tienen participación Kevin Ubra, Marlon Lama, Santiago Flores, Marlon Vera, Daniel Sáenz, Inti Lozano y Maiko Sedeño. ¿Estamos bien? Sí. Chael Sedeño, perfecto. Sí, claro. Ya, entonces, ejemplos de simulación. Controlar un cilindro de simple efecto retorno por muelle accionado por una válvula, tres vías, dos posiciones, normalmente cerrada, con regulación de caudal. Realizar un circuito para la regulación de caudal, para el avance del cilindro y otro para el retroceso y otro para la regulación de caudal, para el retroceso del cilindro. Bueno, entonces, ayúdenme a montarlo por favor, uno para el avance del cilindro y otro para la regulación de caudal. Entonces, como pueden ver aquí se le cambia la valvulita, 30 y 80 y 30%. Traten de ver el sistema, cómo lo van a regular. Este sería el otro ejemplo. ¿Sí? Ayúdenme, por favor. Alguien que no haya participado. Ya, por favor, Juan. Luis Sánchez. Y nos explica el sistema. Para que nos compartas. Ingeniero. Mira, solo tengo una duda, que estaba viendo aquí en la parte de acá, cuál es la purga que estamos utilizando. Tal vez eso porque yo lo simulé, pero la dejé ahí al aire, porque no estaba buscando acá el icono. Pero ambos eran con mando, aquí tienes un mando por pedal automático y aquí tienes dos mandos diferentes. ¿Así estaba? Así, este era por, este era igual por manual. Ya. ¿Aquí? Ah, lo pones acá abajo. Ahí, muchas gracias, Daniel. Sí, silenciador. Exacto, gracias. Ya, ahí se hacía. El de acá le regulé lo que decía 80, la valor de reguladora. Y el de acá, ¿qué valor era, ingeniero, el de acá? 30, creo que. 30. Bueno. Entonces ahí podemos observar la diferencia en el movimiento. Este, como está más regulable, o sea, tiene, está más, más apretado, se puede decir, lo hace más lento la devolución, en cambio de este más rápido. Pero, no afectaba en la pregunta, la pregunta era la siguiente. Te pongo para que, o sea, está bien, pero les pongo para que vean algo, ¿sí, por favor? Les comparto. Entonces, verán, aquí había algo interesante que me gustaba que vean, que era lo siguiente. Y quisiera que le vean. Sí se dan cuenta que la una era para el avance del cilindro y el otro para la regulación de retroceso del cilindro. Y se dan cuenta que la bolita ahora está dada la vuelta. Eso de aquí. Entonces, tratemos de ver si en realidad cumple con el mismo principio. Miren la, o sea, está bien lo que hizo Luis Sánchez, pero esta parte es la que yo quiero ver, miren. Esta bolita ahorita es donde se encuentra. Y se acuerdan que cambia la posición. Ahora va así y ahora va así. ¿Me hago entender? La otra es para retroceso y la otra para avance. ¿Me escuchan, por favor? Sí, entonces, eso era el detalle. Pero está bien Luis, Luis Sánchez, ¿verdad? Ingeniero Luis Hernán. Luis Hernán Sánchez. Sí, pero traten de ver lo que les pongo ahí. O sea, quería que se den cuenta que con ese ejemplo lo que se tienen que percatar o quedar claro es la posición de la bolita y la regulación cambia el sentido de paso del aire. Traten de ver y me lo explican, por favor. Gracias. ¿Ya? Sí, claro. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Ingeniero, ¿se me escucha ahí? Sí, ahí sí te escucho. En la parte izquierda, la pelotita indica que cuando el cilindro se va a su posición normal, o sea, se va a retener, la pelotita baja. Perfecto. Permitiendo el paso de vuelta. En cambio, la posición derecha, lo que nosotros opcionamos, en cambio la pelotita, va a permitir que suba para que el cilindro de vuelta salga. Y a lo que soltemos, ahí va a pasar por aquí y va a pasar más lento. El retraso es. Ahí está la diferencia, la pelotita para abajo y para arriba. Muy bien. Pero, sí hay una diferencia enorme, ¿verdad? Claro, claro, porque con la parte de acá, a la subida es lo que se regula la válvula. Y en cambio acá, a lo que baja, es lo que regula la válvula. Perfecto. Luis Sánchez, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, gracias Luis. Entonces, como que el compañero Luis Sánchez nos aclaró es esto de que, miren, en definitiva, ¿qué es lo que tiene este sistema de antirretorno de la válvula? Es una esfera, ¿no? Un tipo de triángulo, como se puede ver aquí, con la esferita adentro y un resorte. Cuando va en ese sentido, obviamente, el triángulo con la esfera sellan completamente la cavidad. O sea, el resorte, el resorte prácticamente queda sellado. Por eso, en ese sentido, no se puede dar el paso, en ese sentido. Ocurre esto. ¿Sí? Vuelta que, en caso contrario, cuando se logra vencer, obviamente, para el retroceso, se logra vencer. La resistencia del resorte puede pasar aire en sentido contrario, que era lo que más o menos nos está explicando con el trabajo. Pero esa esfera que se puede ver aquí es este sistema de enclavamiento. Este sistema de sellado de la tubería, ¿sí? ¿Me escuchan, por favor? ¿Estamos todos? Muy bien, entonces, a ver, hago una preguntita. Daniela, Elizabeth, Anguizaca, Morocho, por favor. Daniela, Elizabeth. Diana, perdón. Diana, Elizabeth. ¿Sí, ingeniero? Sí, por favor. ¿Nos podría indicar el... Este sistema antirretorno que lo acabamos de implementar en la práctica? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Acabamos de hacer una práctica con válvula reguladora y antirretorno. ¿Podría indicar? ¿Le comparto la pantalla? Sí, nos explica. Sí, por favor. Te dejo de compartir. Mira, para que pueda compartir. Sí. Sí, Diana. Compártame, por favor. Sí. ¿Aló? Sí, ingeniero, espero un ratito más. ¿Se ve, ingeniero? Sí, 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 se ve bien. Sí, sí. No sé cómo funcionamiento más o menos, porque ya nos indicó algo el compañero, Luis. Bueno, y si ingeniero, lo que yo entendí es prácticamente lo que el compañero explicó. Sí. 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 También veo que cambió la posición de la válvula en otro sentido para el otro seso. Gracias. A ver, comparto la otra. Gracias. Por una válvula 3, 2, 3, 2 posiciones, normalmente cerrado con regulación de caudal. Se debe presionar el pulsador 1 para que el cilindro avance y un pulsador 2 para que mi cilindro retroceda. Y lo tratamos de montar, como se puede ver aquí, al no haber retorno por muelle, se necesita enviar aire comprimido a la válvula de la derecha. Por favor. Gracias. 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 La diapositiva que estaba presentando usted. Pero no sé si usted desea le puedo quitar. Y no te da problemas. Ahí también. Ahí sí. Deja ver que trabaja como trabaja de la otra forma. Y ahí igual. Igual hace lo mismo, ¿no? Sí. Es lo mismo. Y es el doble el avance porque aquí es 40 y aquí 80. Sí. En la de Atirretorno tenemos 80 y en la segunda tenemos 40. Perfecto. 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 ¿Cuál es su nombre? Carlos Pacha. Carlos Pacha. Mira, Carlos. Gracias. 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 Preguntorio. Vamos a ver acerca de las redes de aire comprimido. ¿Cómo en realidad debería ser montada una red? Es como se lo ve aquí. O sea, en realidad tendría que haber todo ese sistema de equipamiento entre una tubería, una red de tuberías secundarias, una red de tuberías de servicio y una red de tuberías principal. que obviamente sería la que estamos viendo aquí. Esto sería como un depósito de almacenamiento de aire donde se van a quedar algunos sedimentos, algunos componentes que son nocivos para nuestro filtro o unidad de mantenimiento. Y esto ya, o sea, estamos hablando de un sistema de robotizado, de una fábrica grande en la interioridad. Necesitamos un compresor fuerte, un filtro, un refrigerador para poder... También todas estas son partes para permitir que el aire cada vez sea más puro a todos los elementos. Y acá igual vamos a tener alguna... Aquí hablamos de un secador que lo vamos a ver en la siguiente clase. Y más o menos lo que les estoy indicando aquí es todo lo que estaría fuera de una pared, o sea, al intemperie. Lo lógico y por seguridad es que quedaría fuera en una área externa de nuestra construcción. Se podría dejar este depósito como almacenamiento. Pero en realidad lo que se tiene arriba en la universidad, o sea, para nuestro laboratorio, que es un banco nomás, es un compresor. De aquí vamos a la unidad de mantenimiento, lo que ustedes van a hacer arriba. Y de aquí iríamos a nuestra unidad de distribución. Todo esto ya sería nuestro tablero, ¿no? O sea, lo que ustedes más o menos podrían ver en la universidad, esto que estamos viendo aquí, cuando hagan la práctica. Neumática y electroneumática. Porque para hidráulica sé que no hay un laboratorio específico. Para oídos sí, pero o sea, sí al componente como el fue hecho con válvulas de ese tipo no he visto. No sé si lo equiparon o últimamente lo trajeron. Pero que quede claro que, o sea, para este tipo vamos a encontrar algunas tuberías de algún tipo de conexión de esta forma. Eso sería una red de aire comprimido como en realidad debería estar distribuido para todo lo que nosotros vamos a trabajar. Y eso son unidades de mantenimiento individuales para cada componente. O sea, fíjense lo que estamos pasando por alto en la universidad. Claro que nuestro es solamente un banco. Tenemos que pasar todo esto por alto. Lo que no implica, o sea, no es más de un solo banco que tenemos aquí. Y no tenemos más trabajo. ¿Preguntas? ¿Aló? Todos estos sistemas como el secador y el refrigerador vienen a ayudarnos a como trampas de purgas de sedimento, de filtro para las impurezas del aire. En definitiva lo que tenemos aquí con nuestro flujo es como tener un vapor. Que de todas formas hacer aire tiene gotitas de agua. Y eso es perjudicial para nuestra válvula. Entonces todos estos elementos que están aquí vienen como a sedimentar. Si saben que es un vapor, o sea, en definitiva lo que está pasando es flujo. Y ese flujo de todas formas va a tener gotitas minúsculas o microscopias de agua. Y también vienen con un tipo de aceite. Que aunque no se lo puede detectar, es aceite que está para cubrir internamente los elementos y no dañar los rodillos y todo eso. Cuando se le hace mantenimiento, pues se le puede quitar. Si uno le puede poner más aceite o algo. Por eso la unidad de mantenimiento y toda esa parte que vamos a ver en la siguiente clase es vital. Pero que quede claro que este refrigerador y todos estos elementos vienen a purificar el flujo que tenemos. Las gotitas de vapor o de agua se van quedando ahí. Y aunque ustedes digan que es mínimo, no existe. Se puede ver. Va pasando eso. ¿Sí? Ya. Son elementos de purificación de todo eso. O sea, nosotros en mi laboratorio, o sea, yo lo que he trabajado inclusive aquí y en algún otro lado. En otro lado sí creo que tenían algo más específico de esto. Pero en la universidad de cajones digo que lo único que hay es el compresor. Igual que el que tenemos para pintar, para cualquier trabajo de ese tipo, ¿no? Tenemos nuestro compresor. Tenemos la unidad de mantenimiento. Claro que le ponemos la boquilla apropiada para el cable y la boquilla acá apropiada. Con los roscones y toda esa parte que son ya elementos de ir acoplando. Y ojo, esto sí de cajón. Porque esto sí, si ya lo pasamos directamente ya sería matar la válvula, la vida útil de la válvula. Y si es fe, todavía pena meterle... De todas formas van a haber impurezas, humedad, millones de cosas que... Para eso es esta válvula de aquí, para que se quede todo eso. No obstante, vamos a tener una clase de todos estos elementos. Creo que es la siguiente clase. Ya comenzar a ver secuencias y comenzar a ver algunas cositas de programación con electroneumática y eso. A ver, preguntas antes de terminar la clase. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? ¿No se va entendiendo? ¿Qué sugieren? ¿Cómo vamos? A ver, jóvenes, respondan. Vamos muy rápido, no sé. ¿Hay alguna sugerencia en lo que queda de clase? ¿Me escuchan? Sí, vamos bien, ¿verdad? Sí, ingeniero. Está comprendido hasta ahora todo. Perfecto. Entonces, jóvenes, yo pienso que podemos dar por terminada la clase. Les voy a dejar otra tarea en estos días. Ya voy a calificar la otra. Y ya más o menos nos quedaría secuencias. Todo lo que hemos visto anteriormente ya para plasmar en ejercicios más prácticos de esto. Secuencia, dos cilindros, tres cilindros igual. Pero todos estos elementos son clave que queden claros para que los puedan ir ocupando en lo que viene. Bueno, jóvenes, los veo. Cuídense y estamos hablando. Hasta luego, ingeniero. Seguro. Hasta luego. Beso, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. aja